Efectivamente, él es el responsable de la muerte del agente de Policía Nacional Civil de nombre Axel, que hemos rendido honores en la Dirección General de la Policía, porque él ofrendó su vida para resguardar al piloto de un bus de la Ruta 203, que iba a ser atacado la noche de este sábado en la entrada a la Colonia de la Betania, el 4 de febrero. ¿Cuántos gímenes más se le decimita a esta persona? Pues por lo menos los vecinos indican que él participa en diferentes hechos delictivos, sin embargo, puntualmente la orden de captura girada por el juzgado tercero de primera instancia penal los indica por el delito de asesinato, por lo cual está siendo capturado. Efectivamente, él es el presunto responsable de haber asesinado a un agente de la Policía Nacional Civil, ha sido identificado como Elí Neemías Sicaibieda, de 19 años de edad. Sin embargo, la investigación no termina aquí, continuamos aún para poder dar con los responsables de haber disparado hoy al momento de la captura para evitar que él fuera custodiado por agentes de la Policía Nacional Civil. Previo a la captura se dio un enfrentamiento armado en donde dos individuos que custodiaban al capturado intentaron evitar la captura, sin embargo, se da la persecución, se pide apoyo por parte de agentes uniformados que logran ubicar esta residencia donde él se internó con el objetivo de esconderse de las fuerzas de seguridad. La residencia no es de él, es de otra persona, de un vecino que no se encuentra en la casa en este momento, sin embargo, está siendo resguardada la residencia para que no se pierda ningún objeto de valor de la misma y poder entregársela al propietario.